hola amigos bienvenidos al curso de angular soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a comentar un poco que es type script ya que en el curso de angular lo que vamos a usar como código es type script esto no es un curso de type script vale simplemente voy a enumerar lo que es qué ventajas tiene qué características tiene para que sepáis lo que es pero yo creo que se escapa un poco a la a lo que al curso lo que es angular se refiere vale así que vamos a utilizarlo así que vamos a hacer códigos y que vamos a explicar el código pero no es un curso de tp script quiero quiero dejarlo claro entonces qué es type script pues es una solución de microsoft para el desarrollo de aplicaciones javascript a gran escala para ellos y para sus clientes es la solución a muchos problemas de javascript está pensado para el desarrollo de aplicaciones robustas implementando características en el lenguaje que nos permite desarrollar herramientas más avanzadas para el desarrollo de aplicaciones type script es un superset de pp script es un superset de javascript qué significa superset ahora lo vamos a ver en la siguiente el site no nos preocupéis pero qué implica que sea un superset de javascript pues permite integrar type script en proyectos existentes de javascript sin tener que reimplementar todo el código del proyecto en type script es decir son compatibles de hecho es común que existan proyectos que introduzcan tanto type script como javascript entonces con esto podéis hacer una pequeña idea type script está basado en javascript javascript tiene hasta hace poco tiene unas limitaciones pues tanto de clases como adherencia como de ciertos componentes de la programación de objetos y que se hacía bastante tedioso por programar en javascript luego fueron saliendo frameworks como jquery o jquery que facilitaban un poco la programación con javascript pero aún así no eran código no era un lenguaje fuertemente tipado pues que te pudieran que el propio editor te diera recomendaciones pues algo así tipo intel y sense y y bueno pues realmente programar en javascript era era bastante doloroso y lo que se intenta con type script es crear un lenguaje fuertemente tipado que nos ayude a programar en javascript realmente en un cuando tú estás probando en type script tú puedes combinar el lenguaje type script con javascript porque realmente lo que hace el type script es reconvertir lo que tú estás escribiendo en type script en javascript vale ahora vamos a ver qué es un superset vale decimos que una tecnología es superset de un lenguaje de programación cuando puede ejecutar programas de la tecnología type script en este caso y del lenguaje del que es superset javascript en este mismo ejemplo en resumen esto significa que los programas de javascript son programas válidos de type script a pesar de que type script sea otro lenguaje de programas en lo que decía antes son son compatibles y realmente type script cuando se compila o es igual cuando se compila lo que hace es crearte un js con código javascript vale realmente por eso es se llama que es un superset cuáles son las características del de type script pues que es un tipado estático decimos que es un lenguaje de tipado estático cuando cumple estas características principales pues las variables tienen un tipo de datos los valores sólo se pueden asignar a variables del tipo correspondiente esto con javascript ya sabéis que vosotros podéis asignar una variable a una cadena y luego sobre escribirla un entero y esas cosas pues se podrían hacer esto ya es un lenguaje fuertemente tipado y eso no se puede hacer como aquel que dice se aplican las reglas por ejemplo de cesar vale si soy si conocéis el lenguaje cesar pues un poco van los tiros por ese lado vale pues que se puedan generar interface que se puedan generar tipos o métodos genéricos que se pueden hacer casting de datos o sea convertir datos de un tipo a otro que se puedan tener argumentos con tipo y tipo de retorno para las funciones vale pues es un poco las características de tpscript y de lo que es un tipado estático entonces cuáles son las ventajas por otro lado los lenguajes de tipo de estático se presentan a la implementación de herramientas de desarrollo más avanzadas como autocompletado el código recomendación de qué argumento recibe una función recomendación de qué tipo de retorno una función auto documentación del código y mejor análisis para detectar errores esto que significa por ejemplo si vais a utilizar nosotros en el curso vamos a usar visual studio code pues visual studio code utilizando type script y añadiendo unos unas extensiones que veremos en el siguiente vídeo pues te ayuda a hacer recomendaciones o si has puesto un código mal pues te marca que ese código está mal que no va a compilar o que no cumple los estándares o si tú cuando estás escribiendo te salen recomendaciones tipo intel y sense de variables de métodos es decir te da una ayuda que a los que programamos más empaquen estamos muy acostumbrados pero que no existía en el frontend y la verdad es que facilita mucho facilita mucho la vida entonces bueno esto es un pequeño resumen para que sepáis lo que es type script si nunca habéis oído hablar de type script que sepáis más o menos lo que es vamos a estar trabajando con type script en el curso y aunque no sea un curso de type script lo vamos a todo lo que vayamos haciendo va a ser con type script con lo que si no conocéis este petir iréis poco a poco familiarizando de cómo se hace las cosas como ese programa y cuáles son las características de este lenguaje pues nada más hasta aquí un poco la introducción entre lo que es angular lo que es type script y ya nos ponemos manos a la obra con con el curso y ir haciendo cosillas pues nada más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego